Hospicio de las Mercedes No sé cuándo acabará este infierno Esto sí, es muy posible que consiga lo que desea Loco, perseguido, tendría que ver Yo propongo esto a todo el que es lengua larga Que se la pasa la vida mintiendo Y calumniando, arránquese la lengua Y se verá lo que pasa Maldita sea el día en que yo también caí El individuo no tuvo la más elemental misericordia Sabía como el que más que un dentista sujeto A impulsividades de sangre Podrá tener todo menos clientela Y me atribuyó estos y aquellos arrebatos Que en el hospital había estado a punto de degollar A un dependiente de fiambrería Que una sola gota de sangre me enloquecía Arrancarle la lengua Quiero que alguien me diga que había hecho yo A Filipone para que se ensañara de ese modo conmigo ¿Por qué hacer un chiste? Con esas cosas no se juegan Bien lo sabía él Y éramos amigos Su lengua Cualquier persona tiene derecho a vengarse Cuando lo han herido Supóngase ahora Lo que me pasaría a mí Con mi carea rota A su principio Condenado a pasarme todo el día Por el estudio sin clientes Y yo con la pobreza Que yo solo sé Todo el mundo le creyó Porque no lo iban a creer De modo que cuando me convencí claramente De que su lengua había quebrado para siempre mi porvenir Resolví una cosa muy sencilla Arrancársela Nadie con más facilidades que yo para traerlo a casa Me encontró una tarde Y lo cogí riendo de la cintura Mientras lo felicitaba por su broma que me atribuía No sé Qué impulsos El hombre Un poco desconfiado al principio se tranquilizó A ver mi falta de rencor Del pobre diablo Seguimos charlando una infinidad de cuadras Y de vez en cuando festejábamos alegremente la ocurrencia Pero de veras Me detenía al ratos ¿Sabes que era yo el que había inventado la cosa? Claro que lo sabía Respondía riéndome Volvimos a vernos con frecuencia Conseguí que fuera el consultorio Donde confiaba en consultorio del todo En efecto Se sorprendió mucho de un trabajo de puente Que me vio ejecutar No me imaginaba Murmuró mirándome Que trabajabas tan bien Quedó un rato pensativo Y de pronto Como alguien Que se acuerda de algo Que aunque Ya muy pasado Causaba siempre gracia Se echó a reír Y desde entonces Viene poca gente ¿No? Casi nadie Le contesté sonriendo Como un simple Y sonriendo Así tuve la sana paciencia De esperar Esperar Hasta que un día Vino a verme apurado Porque le dolía vivamente Una muela ¡Ah! Le duele a él Y a mí nada Nada Examiné largamente El riagón doloroso Masajeándole las mejillas Con una suavidad de amigo Que le encantó Lo emborraché Luego de ciencia Odontológica Haciéndole ver Que su raigón Un peligro siempre temer Filipones Se entregó a mis brazos Aplazando la extracción De la muela Para el día siguiente Su lengua Veinticuatro horas Pueden pasar Como un siglo De esperanza Para el hombre Que aguarda el final Un segundo De dicha A la doce En punto Llegó Filipone Pero tenía miedo Se sentó En el sillón Sin apartar Sus ojos De los míos Pero hombre Le dije Paternalmente Mientras disimulaba En la mano El bisturí Se trata De un simple Raigón ¿Qué sería Si? Si Es curioso Que le impresione Más el sillón Del dentista Que la mesa De operaciones Conculí Bajándome El labio Con el dedo Y en verdad Asintió Con la voz Cultural Claro que lo es Sonreí Aún introduciendo En su boca El bisturí Para descarnar La encía Filipone Apretó Los ojos Pues era Un individuo Flojo Abre más La boca Le dije Filipone La abrió Metí la mano Esquierda Le sujeté Rápidamente A la lengua Y se la corté De raíz Pum Chismes Y chismes Y chismes Y su lengua Filipone Mujió Echando por la boca Una ola de sangre Y se desmayó Bueno En la mano Yo tenía Su lengua Y el diablo La horrible locura De hacer lo que No tiene utilidad Alguna Estaba En mis dos ojos Con aquella Pesadumbre De chismes En la mano Esquierda ¿Qué necesidad Tenía yo De mirar allá Y miré Sin embargo Le abrí la boca Filipone Acerqué Vi la cara Y miré En el fondo Y vi Que asomaba Entre la sangre Una lengüita Roja Una lengüita Que crecía Rápidamente Que crecía Y se hinchaba Como si yo No tuviera La otra En la mano Cogí una pinza La hondí En el fondo De la garganta Y arranqué El maldito retoño Miré de nuevo Vi otra vez Maldición Que subían Dos nuevas Lengüitas Moviéndose Metí la pinza Y arranqué Eso Con ellas Una amígdala La sangre Me impegnaba Ver el resultado Corrí a la camilla Y ajusté el tubo Y eché en el fondo De la garganta Un chorro Violento Volví a mirar Cuatro lengüitas Crecían ya Desesperación Inundé otra vez La garganta Hundí los ojos En la boca abierta Y vi Una infinidad De lengüitas Que retoñaban Vertiginosamente Desde ese momento Fue una locura De velocidad Una carrera Foribunda Arrancando Echando El chorro Arrancando De nuevo Tomando Echar agua Sin poder Dominar Aquella monstruosa Reproducción Al fin Lanzé un grito Y disparé En la boca Le salía Un pulpo De lenguas Que tanteaban A todos Las lenguas Comienzan A pronunciar Mi nombre